¡Hola! ¿Cómo estás mis amigos de YouTube? Les cuento que estoy participando en el concurso Supervivencia K-Pop como Hulix. Acá está un teaser de la canción Shine the Pentagon que hicimos con mi equipo. En la descripción encontrarán el video y el link para votar por nosotros si les gustó el cover. Así que gracias, nos vemos, bye.